Y bueno, mientras tanto, pues aquí está el mío. Tenemos un montón de libros, cómics, historietas, revistas. Una foto que le tomé a la waifu. No pregunten cómo, pero la tomé. Me tocó arreglar mi lavaplatos y me costó mucho. Eso sí. Y mi teléfono ahí para que me llame la waifu. Ahí tenemos unas chelitas, papas, dulces para comer. Ahí está un altarcito a lo que es a Perlita. Con sus botas, sus estas. Ahí están mis gogles, mi chamarra. Y ahí está, miren, todo esto así. Más chido. Y pues acá afuera las armas en las que soy más cabrón, la verdad. Ahí están mis dos aerógrafos, el pincel, este arco, la cubeta y esta. Pues esta va empezando. Pues le falta, te falta carnal, te falta. Oh, este está chido, miren. Varias cositas ahí. Muy buena, pero eso es lo que luego no me gusta. Mira, no carga la pintura o la foto, no la carga. ¿Por qué? No sé, carnal, pero así pasa, ¿vale? Vamos a ver, mira. Ah, tiene el postercito de ahí de estas, ¿vale? Vamos a ver acá. Muy bueno. Este apenas va empezando, pero mira. Oye, la arreglaría enchida es a mitad, ¿eh? Pero creo que está demasiado sobrecargado. Este va empezando, ese no, este no tiene nada. O sea, lo único que le puso fueron las pegatinas. No manches, ¿qué es eso? Muy chafa. No, chafa. Bueno. Me gusta el arreglo de la parte de afuera, ¿cómo lo hizo? No, no tiene nada. No, carnal, está todo mal acomodado. Mira nomás esa hermosura de comodo, mira. Ve nomás qué hermosura de cómo lo acomoda. Eso sí es un buen locker. Vale. Mira, ese también se ve muy bien. Excelente trabajo. Este es el de casca. Siempre lo tiene bien chido. El del Daza ya más o menos le arregló algo y ahí la lleva. Pero lo importante aquí es que tiene chelas para los cuatro. Vale. El de cero. Uy, mira el cero se trajo todo. Pinche cero, este ya parece un refrigerador más que un casillero, güey. No más. ¿Qué onda? Es un refrigerador casillero. Aiden. Ahí la llevas. Te voy a dar este, pero ahí la llevas. Este de acá es el de Nana. Ya le falta acomodarle un poquito más porque como que lo veo medio desordenado, pero bueno. Dicen que esto refleja la personalidad de cada persona, ¿no? Exactamente. Miren, nada. Demasiado minimalista. Ahí la lleva. Muy bien. Bien, de hecho me gusta mucho esa parte del estilo. Bien. Ah, esto ya se ha visto muchas veces. Bonito, bonito. Ah, puso su carta. Vale. Ahí está. Ah, para que tengan este casillero necesitan nivel 30. O sea, primero te van a dar el más chico y después te van a dar el otro más grande. ¿Vale? Digamos, primero, el primerito que te dan es este. Cuando estás normal. Cuando subes a nivel 15 te dan este. Y ya cuando subes a nivel 30 ya te dan el grandotote. ¿Vale? Vale. Vámonos. Yo siempre les doy like a esos. ¿Alguien le dará like a mí? Al mío. O sea, me pregunto.